de la captura de dos personas que son acusadas de cometer sicariato, de hecho, en la zona 18. Se presume que estas dos personas hirieron a otras dos el pasado 16 de octubre en esa misma zona. Las autoridades han dado seguimiento a la investigación y han dado con el paradero de estos dos sujetos. Nos acompaña ya Vivian Vázquez en esta mañana con los detalles de su captura. Adelante, Vivian, buen día para ti. Gracias, Odili. Buenos días, amigo de TN23. Le tenemos más información en desarrollo. Quiero comentarles y recordarles que el pasado 16 de octubre se registró un ataque armado en la zona 18. Dos cadáveres quedaron frente a un centro educativo de este sector. Dos personas más resultaron gravemente heridas. Al lugar llegaron los bomberos voluntarios para trasladar a estas personas a la emergencia del Hospital General San Juan de Dios. Ellas todavía se recuperan en un centro asistencial. Sin embargo, la Policía Nacional Civil continúa con las investigaciones durante el fin de semana y para este 20 de octubre, es decir, cuatro días después, logran capturar a dos presuntos sicarios responsables de este ataque armado en la zona 18. Estas dos personas, estos adolescentes, fueron detenidos de igual manera en la zona 18. Estamos acá con el portavoz de la Policía Nacional Civil, con Edwin Monroy, para que nos brinde todos los detalles acerca de estas detenciones y cuál es la línea de investigación que se lleva hasta el momento. Buenos días. Buenos días, Vivian. Muchas gracias, licenciado de Vivian, amigos televidentes. Efectivamente, como estoy muy bien lo indica, el pasado viernes 16 de octubre se produjo un ataque armado en el sector de la zona 18. Lamentablemente, fallecen dos personas y dos más resultan heridas. En seguimiento al proceso investigativo, agentes de la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas, en coordinación con personal uniformado de la Comisaría 12, pues realizan dos importantes capturas de dos presuntos sicarios de una mara que se presume realizarían otro ataque armado, situación que es evitada por nuestros agentes ya que se anticipan al hecho. Cabe resaltar que ellos se conducían a bordo de una motocicleta neira al momento de su interceptación y neutralización, pues se les incautan dos armas de fuego, una pistola calibre 9 milímetros con cargador y municiones disponibles y un revólver, los cuales portaban de manera ilegal con el registro esmerilado. Uno de los detenidos fue identificado como Elías Obed Cepino Reyes, de 20 años, conocido con el alias de El Colocho. El otro detenido es un menor de 17 años que fue conducido al juzgado de menores en conflicto con la ley penal y pues fueron puestos a disposición de los juzgados correspondientes. Cabe resaltar que esto es en seguimiento a los hechos violentos suscitados el pasado viernes. Nuestros agentes le dan seguimiento un trabajo articulado con las diferentes unidades de investigación de la Policía Nacional Civil. El Departamento de Delitos contra la Vida es el encargado de verificar, realizar la investigación de campo y determinar cuáles son las líneas y hacia dónde apunta el posible ataque del cual fueron víctimas estas personas. Y estas personas detenidas son por nuestros agentes investigadores antipandillas y el personal uniformado. Perfecto. ¿Se tiene conocimiento qué otro ataque iban a cometer estas personas o cuáles podrían ser las víctimas a las que les iban a quitar la vida estas personas? Efectivamente. Se tiene el conocimiento por parte de los investigadores que ellos pretendían realizar un ataque en contra de taxistas de ese sector. Siguiendo con la investigación, nuestro personal determina que una de las armas que portaban estos individuos pues fue utilizada precisamente en el ataque que ocurrió el viernes. Es algo que está en investigación precisamente y que estará ahondando conforme se desarrolle el tema investigativo por parte del personal antipandillas, uniformados y personal de delitos contra la vida de la ley. Muchas gracias. Bueno, es así entonces como la Policía Nacional Civil logra determinar algunos cabos de estas investigaciones porque estos dos adolescentes, hablamos de uno de 17 años y otro de 20 años alias El Colocho, son detenidos a escasos metros a pocos minutos de quitarle la vida a unos taxistas, esto probablemente por el tema de la extorsión. Sin embargo, cuando logran la incautación de esta arma de fuego logran percatarse que esa misma arma utilizaron para quitarle la vida a dos personas el pasado viernes en la zona 18 y herir a otras dos. Así que es parte de la información, nosotros por supuesto continuamos investigando para brindarle a usted todos los detalles. Odili, con esto regreso contigo al estudio de TN23. Gracias Vivian Vázquez por la información, lamentablemente el negocio de la muerte en Guatemala, este tipo de personas, gatilleros como comúnmente se conocen asesinos a sueldo que por unos cuantos quetzales les cegan la vida a guatemaltecos. Estos dos sujetos ya están bajo investigación, serán conducidos a por supuesto a una judicatura correspondiente para darles a conocer el motivo de su detención y ahí un juez va a determinar si quedan o no ligados a proceso. El último delito por el cual se les está justamente capturando es esta presunción del asesinato de dos personas el pasado 16 de octubre del año 2020, el año en curso y pues unos días después las autoridades tras las investigaciones oportunas pues logran la captura de estos dos sujetos. Muy jóvenes, lamentablemente son jóvenes los que en la mayoría están sumándose a las filas del sicariato en Guatemala y debemos detenerlo haciendo la denuncia formal ante las autoridades y creyendo en que va a llegar la justicia.